¿Qué es el tiempo litúrgico de la cuaresma? ¿Qué es el tiempo litúrgico de la cuaresma? Enviarles un mensaje en estos tiempos de WhatsApp, un mensaje de aliento a aquellos familiares, amigos que tenemos cercanos. Y quiero invitar a ustedes, coordinadores de pastoral y profesores de religión de nuestra institución, Fundación Magisterio de la Araucanía, a que puedan motivar a sus comunidades educativas a vivir estas tres grandes acciones. Ya sea por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp que ustedes tienen. Motivemos a nuestros profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados, estudiantes. A tener un diálogo constante con Dios, a ser agradecidos en estos tiempos que estamos con la familia. A valorar estos gestos que a veces son pequeños para nosotros, como darnos la mano, un abrazo, un beso. Preguntarle cómo estás. Les invito a ustedes a que puedan promover estas tres grandes acciones en sus colegios. Este es un tiempo de reconciliarse, de conectarse con Dios, de hacer una mirada interior. Les invito, miremos con ojos de fe nuestras vidas, para descubrir en ellas la presencia y el amor de Dios. Les envío a cada uno de ustedes un abrazo cargado de bendiciones.